¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en su canal lo va a hacer en Hamabets, como ya os he dicho en el anterior vídeo. Tenéis su canal abajo en la descripción, así que no olvidéis visitarlo, ver su vídeo y suscribiros a su canal si no lo estáis. Así que me callo un rato y ¡vamos con el dibujo! Y bueno, básicamente Felipe me pidió que si podía pixelarte el diseño este de Deadpool encima de un unicornio para un amigo y demás. Y yo dije que encantado porque me gusta hacer pixelarte y demás. No soy el mejor ni soy muy bueno, pero hago lo que puedo. Entonces, básicamente lo pixelé y pues ahora veréis el resultado. Las partes más complicadas serían, por ejemplo, el ojo del unicornio, que no me terminó de convencer, pero era lo que más le parecía. Otra parte también complicada fue el cuerpo de Deadpool, que tiene varios tonos de rojos, naranjas, negros, marrones, así que lo intenté simplificar al máximo para que quedara bien. Otro detalle a tener en cuenta también es el pelo del unicornio, que al tener muchos colores, pues se hizo un poquillo complicado. Luego también tenía algunos reflejos, pero al final tampoco se los hice, porque si no quedaba un poco raro. Entonces dije, pues bueno, pues sin reflejos, así queda más simple y queda bastante chulo el resultado. Ahora lo veréis. Y bueno, si venís del canal de Felipe, pues habréis visto el resultado y habréis visto que queda genial. Bueno, antes de seguir explicando con el dibujo, os voy a decir que si queréis, tenéis algún dibujo, me lo queréis enviar por las redes sociales, tenéis abajo mi Instagram y más redes sociales. Pero sobre todo Instagram, me podéis seguir en Instagram y me podéis enviar vuestros dibujos. Yo los puedo pixelar, como ya he hecho en otros vídeos, que hice un vídeo de pixelando un dibujo del Joker, de una suscriptora, y también hice el dibujo de pixelando a Vegetta, de un suscriptor. Bueno, los cuales tenéis en el canal y el de Vegetta lo subí hace poco. Así que si tenéis un dibujo y me lo queréis enviar para que lo pixele y salgáis en un vídeo, salgáis vuestro dibujo en un vídeo, ya sabéis, me lo podéis enviar por las redes sociales, mensaje directo, que es lo más simple. Y bueno, últimamente hemos hecho dos colaboraciones, Felipe y yo, que es la del P.E.K.A., que la subimos hace no mucho. Y esta, que estamos haciendo ahora, es un chaval muy majo que se lo curra y está intentando sacar adelante su tienda de jamas, que si sois de Chile y queréis comprar jamas Beats o algún diseño, ya sabéis, tenéis que contactar con él. Solo, de momento, creo que es solo para Chile, si no me equivoco. Así que podéis ir a su canal y si queréis jamas Beats, ya sabéis dónde comprarlos. Hace no mucho yo también hacía Papercraft. Esto ya como, así como dato, que os voy a contar. Yo también hacía Papercraft y descubrí su canal gracias a ello. Y ahora quiero hacer alguno. Tengo preparado un vídeo de cómo hacer un Papercraft de Fortnite, así como spoiler. a ver qué os hago. Un vídeo de Fortnite, Fortnite, como lo queráis llamar. Tengo preparado una de las armas en Papercraft, bastante chula, que ya he subido al canal. Pero que no os asuste, o sea, los Papercraft que yo voy a hacer van a ser Pokémon, me encanta, y demás. O sea, no van a ser todo armas, tranquilos. Así que, si queréis ver Papercraft que voy a hacer, que no soy tan bueno como Felipe, porque él sabe un montón del tema y demás. Os podéis suscribir, porque vamos a seguir subiendo diseños, vamos a seguir subiendo dibujos en Pixel Art, y vamos a seguir subiendo Papercraft. También quiero hacer alguna cosilla con Hama Beats. Así que, bueno, ya iremos viendo cómo lo vamos haciendo. Bueno, vamos a seguir hablando un poco del diseño, me voy a callar ya un rato. El unicornio, lo que vienen siendo algunos detalles del unicornio, y luego también las espadas de Deadpool, tenían más reflejos y demás. Pero en Hama Beats no ha quedado tan bien con datos de reflejos, entonces, pues, lo simplificamos un poco. Felipe lo simplificó un poco, y yo básicamente, pues, dije, queda perfecto. Así que no me voy a quejar. Luego, como veis, el morado para las sombras del unicornio, también queda bastante guay. Porque podrías hacer las sombras con color gris, pero como es un súper unicornio y súper kawaii, pues, el morado como que le pega más, si os fijáis. Además, que pega con el color de las patas, que también queda bastante guay. Y luego los ojos de Deadpool, que está así como súper feliz. También se me hicieron un poquillo complicados, pero se puede sacar, básicamente. La cosa es que, al no ser redondos, pues, ser un poco más difíciles. Que ojo, porque en pixel art hacer cosas redondas también es complicado. Sobre todo curvas y demás suele ser complicado. Porque hay veces que no te quedan tan bien y demás. Entonces, pues, se hizo un poquillo difícil. Pero era... se sacó rápido. Y luego, sobre todo, las cosas que están en diagonal en pixel art también son complicadas. Por ejemplo, si veis la espada de la derecha, la que tiene en su mano izquierda. Esa espada, veis que está en diagonal. Entonces, tienes que ir haciendo escalones todo el rato. Para que quede como si estuviera en diagonal. En cambio, la espada del otro lado está totalmente recta. Y veis que queda súper chula. Luego, también otro detalle son los pelos de la cola. Que los pelos de la cola... Era una cola muy grande y tenías que ver cómo hacer los pelos. O sea, que no fuese una mancha ahí de color. Sino que tuviese picos para que pareciese pelo. Entonces, tampoco podías hacer muchos porque si no quedaba raro. Parecía eso ahí, un rastrillo de colores. Entonces, tenías que hacer unos simples para que quedase guay. Y lo mismo con el pelo que tiene en la cabeza, detrás de la cabeza. Ese queda muy recto. Ese tampoco me he terminado de convencer. Pero no sabía cómo hacerlo mejor. Entonces, pues se ha quedado así. Pero bueno, en general, el dibujo está bastante chulo. Y luego, otro detalle también son las cosas estas marrones que tiene el cuerpo. Que ahora mismo no me acuerdo qué son. Creo que es para guardar las espadas y demás. Que eso también había que hacerlo y se complica un poquillo la cosa. Pero en general, bastante chulo el dibujo. Ha quedado súper bonito. Así que espero que os guste. Ya sabéis, si queréis verlo en Hama Beat, o sea, si... En la vida real. Tenéis el canal de Felipe abajo. Pero si os ha gustado el diseño y queréis suscribiros a este canal, porque voy a seguir subiendo más diseños. Voy a seguir subiendo más dibujos. Más papercraft, más Hama Beat. Más de todo. Pues os podéis suscribir a este canal y dejar vuestro me gusta en este vídeo. Cualquier dibujo que queráis que suba en los próximos vídeos. O me lo despediréis, pasar por las redes sociales o por Instagram. Y bueno, como veis, el dibujo ha quedado bastante chulo. Si queréis verlo en la vida real, en Hama Beat, lo tenéis abajo en el canal de la descripción, en el canal de Felipe. Tenéis el vídeo al cual podéis ir, podéis dar me gusta. Si no estáis suscritos a su canal, no sé a qué esperáis, porque es un genio del papercraft y del Hama Beat y de todo. Es un mago. Entonces, si os gusta su contenido, podéis suscribiros a su canal. Si os gusta el mío, os podéis suscribir al mío. O os podéis suscribir a los dos. Es gratis. Realmente gratis. Para vosotros. Yo voy a seguir subiendo vídeos. Voy a seguir subiendo dibujos. Voy a seguir subiendo diseños. Voy a seguir subiendo Hama Beat. Voy a seguir subiendo... Quiero hacer el papercraft sin Hama Beat, sobre todo. Entonces, si queréis que haga algún papercraft en especial, algún pixel art en especial, algún dibujo en especial, dejadlo abajo en los comentarios. Y si tenéis algún dibujo que sea realmente guay. No hace falta que sea un personaje de un anime, por ejemplo, Dragon Ball o One Piece. No hace falta que sea de algún anime o de alguna serie o cómico o lo que sea, o videojuegos. Puede ser un dibujo que os hayáis inventado. Bueno, yo cojo lo pixelo y lo subo en un vídeo. Todo el proceso y demás. Y intento un poquillo retocarlo. Así que no importa que dibujéis mal. ¿Vale? O sea, no pasa nada. Así que bueno, os podéis suscribir. Os invito a que os suscribáis. Y si no, me podéis seguir por las redes sociales y demás. Bueno, antes de nada vamos a saludar a EduardoXL. También a DragoniUrix2099. También a Ulises. Y a DiegoApolo. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.